¿Qué tal, señor Rufián? Mi pregunta es si condena usted los ataques a la Jefatura de la Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, que se registraron en la diada por parte de los independentistas. ¿Qué tiene que decir? Muchas gracias. No participamos de burbujas mediáticas. ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la Policía? No participamos de burbujas mediáticas.